hola mi gente estamos en el entronque que nos va a llevar al municipio de indé lo que es santa maría del oro municipio del oro e indé durango aquí nos paramos en esta gasolinera porque encontramos un puesto se nos hizo muy atractivo y como ustedes pueden ver estas son unas dobladas de arriero se ven riquísimas aquí la señora nos están preparando tiene que más tiene señora gordita barbacoa de harina de maíz y también si por ahí andan con un antojo también hasta unos chiles rellenos las buenas verdad no más este prepárense con tiempo vamos rumbo a el tizonazo donde se encuentra una imagen del señor de los guerreros que pues mucha gente de todo el norte del país y de eeuu y el norte noroeste de durango chihuahua lo que es este sinaloa de muchas partes vienen a verlo y este queremos conocer su historia queremos entrar a su iglesia y ver esa imagen para que ustedes también la puedan compartir y cuando andan por estos rumbos lleguen aquí al paradero del comedor aquí en el crucero entonces estamos haciendo este recorrido lo que es guanaceví santamara el oro e indé durango espero les guste acompáñenos y por lo pronto nosotros vamos aquí a disfrutar que te pareció el está delicioso tiene un toque casero muy rico lo recomiendas y bastante muy bien acompáñenos en el recorrido amigos y Amigos, este es el Tisonazo, municipio de Indé Durango. Amigos, este es el Tisonazo, aquí es la iglesia del Señor de los Guerreros, nos comentan y también hay un letrero enfrente que ha puesto con la culta Iná, que la celebración del Señor de los Guerreros es una de las más importantes del norte de México. También está como fecha histórica ahí, 1607, que es cuando el pueblo del Tisonazo se asigna a los jesuitas, es un pueblo tepehuano y en esa fecha es cuando se construye esta iglesia y podemos ver, apreciar la antigüedad de ella. Sí, incluso me llamó mucho la atención el techo, que parece ser que conserva su estado original desde el principio, ¿verdad? Aparte de que también cuenta con algunas impresiones de pinturas muy padres, muy bonitas. Y hay una adentro donde están los indígenas cargando en una mula, indígenas tepehuanos, lo que es el Señor de los Guerreros. La fachada exterior también conserva, aunque le han hecho remodelaciones, lo que es su estado original. Entonces cuando vengan al municipio de Indé, Durango, hagan una parada aquí en el pueblo del Tisonazo. También hay un río aquí enfrente que se conoce como el río del Tisonazo. Y es un lugar donde vienen de muchas partes de México y de muchas partes de los Estados Unidos. Es muy visitado, es una celebración que se lleva a cabo el primer viernes de marzo. Entonces vamos a compartir estas imágenes con ustedes para que tengan una idea de la belleza, lo que es este templo y la historia, o sea, la antigüedad. ¿Cuántos años estamos hablando? Pues aproximadamente unos 400 años. Y esto es un ejemplo de todo lo que tiene nuestro estado de Durango y el norte de México, lugares como este, que vale la pena visitar. Esperamos les guste este recorrido en Pueblo del Tisonazo, con el Señor de los Guerreros, del municipio de Indé, Durango. Esta es la fachada exterior del Señor de los Guerreros, aquí en el Tisonazo. Cuenta la leyenda urbana que cuando construyeron el templo aledaño, quisieron sacar la imagen del Señor de los Guerreros y pues midieron la puerta por la que lo iban a sacar y al momento de venir por él, no ocupó. Entonces es una de las historias. La otra historia es que cuando remodelan el altar, aquí en el templo original, entre seis personas no podían bajar la imagen del Señor de los Guerreros. Este, batallaron muchísimo. Entonces, allá cuando remodelan el altar, entre dos personas solamente, pudieron volverlo a colocar. Entonces son algunas de las historias y leyendas urbanas que existen sobre el Señor de los Guerreros. Pero es una imagen que tiene muchos pervientes dentro de la comunidad religiosa. De hecho, se me hizo muy interesante lo que nos comentan las personas, que se realizan mandas de incluso otros estados como Chihuahua. Y se vienen las personas caminando, duran días caminando para llegar hasta aquí. Vienen de Chihuahua y de la ciudad de Durango, y de muchas partes del estado, ¿no? Sí. Entonces, este... Ah, y también comentan algo de que se instalan aquí por días, ¿no? Sí, claro. Hacen... Aquí hay una... Un tipo valle al lado del río, en frente del templo. Entonces las personas vienen y hacen campamento. Están hasta una semana para... Mientras se lleva a cabo la celebración. Y también nos comentan aquí las personas que en ese día aquí no se puede ni caminar. Está totalmente lleno el templo afuera, gente acampando. Entonces, eso es algo de que la verdad tiene... Pues la comunidad dicen que les ha cumplido muchos deseos. Y podemos ver ahí una cantidad de figuritas que cada quien que le cumple su manda, la viene y la coloca y la tienen en una forma especial haciendo imágenes con eso, protegida. Pero, pues es algo muy especial lo que es aquí en el norte de México. Es a nivel ya regional, o sea, de varios estados. Entonces, por ahí está la historia. Y la verdad, visiten este lugar, no se van a arrepentir. Se lo recomendaron, se lo recomendamos mucho. ¡Gracias! 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 De hecho, aquí nos encontramos con una pintura al óleo, que es un formato grande. Su razón es porque en el templo original no pudieron sacar al señor de los guerreros. Entonces, por eso realizaron lo que es esta obra, para tenerla aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!